Música Me gustas mucho, me gustas tanto que a mi te imaginas Me gustas mucho, que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme con un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto, estar a tu lado Música ¡Ay, ojito! Música Eres divina, por tu sonrisa que me fascina Te ves tan linda, que no hay palabras que te describan Sacrificarme con un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque me disfruto, estar a tu lado Música Música Música